¿Puedes mirar uno de los monitores? Sí ¿Usted quiere tirar... No, no, por Dios, por Dios La Nobu Para que es tu programa especial Bueno, sí ¿Puedes mirar? Allá hay un monitor Sí, lo veo ¿Vos no te gusta hablar del tiempo pasado? No, bueno Pero es un chico que recorría los barrios como vos Un saludo para Jorge, hablaste de quién Hola Jorge, buen día Feliz cumpleaños Un gran abrazo te mando Y quiero incluir en esto los hermosos recuerdos De chicos que aprendimos a caminar juntos Que pasamos una hermosa infancia en los campitos de Barrio Norte Y un recuerdo inolvidable a aquel campeonato que fuimos a San Francisco Con el Ederro Que nos llevó Don Mondino Que comenzamos a buscar compañeros a las 6 de la mañana Y lo conseguimos a las 8 menos 5 Cuando Don Mondino, Pancho Mondino Estaba parado frente a la casa de Don Amario Rojo Un montón de recuerdos Que hoy los valoramos más que nunca Es por eso que te aprecio muchísimo Te quiero muchísimo Y te mando un fuerte, un fuerte abrazo Que pases este día de la mejor manera Y que sean muchísimos más Que algún día como nos comenzamos a caminar Nos tomemos de la mano cuando tengamos más de 90 años Caminando junto por el mismo sendero Chao, feliz día Hola Jorge, buen día, feliz cumpleaños Bueno, muchísimas gracias Nos criamos al frente, Eduardo Truco Fino y elegante No le digo cómo sigue Pero así le decíamos de chico Fino, bueno, le quedó el fino Truco Le quedó fino porque era flaquito y alto Y Fofo no sé por qué Foforito le decían Pero no Con él toda la vida al frente Él tenía la pared de la casa Que daba en el campito de Barrio Norte Vos siempre lo destacás como dirigente ¿Me permite sumarme? Para mí uno mejor dirigente que conocí Sí, señor Mire que yo conocí dirigente, ¿no? No, no, ni hablar Más allá que yo Cuando yo jugaba Intentaba jugar la pelota Él era dirigente de Barrio Norte Pero conocí después Como presidente de Federación Un tipo que Viajamos a Italia por él Una consideración en el ambiente Hay que decirlo Hay que agradecerle a todo Barrio Norte Pero Él organizó el campeonato Él la vio antes La vio muchos años antes Organizó el campeonato argentino De clubes en Barrio Norte Que es una ventaja grandísima Juega de local Primero evitas el provincial Que es durísimo en Córdoba Pero la eliminatoria La eliminatoria El provincial, no la eliminatoria Ah, pero no eliminatoria El provincial Sí, sí ¿Tuviste acomodado? No, no Ganamos la La sabe más difícil No la jugaste Ganamos la Ganamos la Ganamos el argentino No, no El argentino Y le ganamos precisamente Al campeón cordobés Que era Chipión Que era Turinete Ajá O sea que Vos siempre Las bochas Dijiste el otro día Las bochas son injustas Con Turinete Culpa tuya No, no Che No, pero Turinete Ganó un montón Y no pudo Representar al país Eso es lo que digo Y después No, les cuento Después del argentino Tuvimos que viajar a Brasil Consiguió todos los pasajes Volvimos de Brasil Para clasificar Para el mundial Y después todo lo que hizo Para ir al mundial Terrible, terrible Ahora tengo un saludo Para usted Una persona que me costó Hacerla hablar Después de De un momento Que volvió a vivir Es la primera aparición Pública que va a ser Compartimos El mensaje De Ariel Pepeta Galancino Hola Jorjito Acá te mando Un saludo De cumpleaños Que pases un gran día Acá ando en Córdoba Recuperándome De este COVID Gracias por los mensajes Que me mandaste En todos estos días Que pases un lindo día Y espero algún día Poder Volver a compartir Una cancha de boche Con vos Soy un gran compañero Y un Un gran maestro Muchas gracias por todo Y feliz cumpleaños Terrible Terrible Hablá vos Bueno Ariel Está así De esta forma En la primera noche Cuando le dije Estuvo muy mal Muy, muy mal Es volver a Volver a hacer Increíble Hay un par de cosas Que Vos me pasabas Los mensajes Cada vez peor Cada vez peor Y uno Pensaba en lo peor Era 55 Y ahora Está mandando saludos No, por Dios Y con la voz Porque tiene atracheo Por el oxígeno Bueno Sigue en Córdoba Sigue haciendo Su rehabilitación allá Y la verdad Que bueno Está haciendo un esfuerzo enorme Ya sigue siendo Después sigue siendo Cañino Igual que siempre Tiene un montón ¿Cómo es que le decís Cocoto? Pepeta Pepeta ¿Por qué? Pepeta No sé Le voy a un puesto Pipeta Siempre mamaba A lo mejor no salía Era pipeta Y por la nariz Y después Había un mamado Borracho El rey del fernet El rey del fernet No sé por cuánto tiempo No van a poder tomar fernet Ahora Lo importante Que está en clara evolución Yo cuando veo a esta gente Así que está No, no Volvió Los chicos de Santa Fe Le preguntaron Cómo era para él Volver a vivir Y que era para él Sentir que después De haber vivido Perder el clásico River contra vos Pero yo lo que Pienso Si él se acordará De algo De tantos días Ya te voy a contar Está medio maricón Me decían los hijos Está sensibilizado Está sensible Porque pasaron muchas cosas En un mes y algo De hecho no vio nada De la Copa América Nada O sea Pero de sus días En terapia Que estaba tan mal ¿Se acordará de algo? Yo no sé si da Para contarlo al aire Porque dice No, no Yo no te lo cuento Yo tengo una conversación De anoche Cuando le pedí el video Después cuando puedas Vos preguntarle Cómo le fue Cuando estaba ya Consciente en la terapia Con el hombre Que él miraba El partido de vole Después no lo podemos Encierge el aire Después te lo cuento Pero bueno ¿Qué me decías? Querías decir Que con esta gente No, no Y yo siempre Traigo en corazón esto Que tanto se está pidiendo Por que la gente Se vacune ¿No? Ahí tenés un ejemplo Algunos tuvieron la chance Que hubiesen querido vacunarse Qué raro Que todo esto Bueno, Ariel Es rarísima, ¿no? Ariel Contrajo el coronavirus El 2 de junio Estaba aislado En la casa De mi viejo Con mi hermano Por los dos juntos Contrajeros Si no me equivoco El 4 o 5 de junio Mientras estaba en el lado Le llegó el turno Para ponerse la vacuna Dicen No, no Estaba aislado Estaba recursando la enfermedad Mi hermano también Y a los pocos Enfermedad Y no tuvo tiempo Ni vacunarse Y a los pocos días Yo no me acuerdo Mire el tele Mire el tele A ver Mire el tele Mire el tele A ver Hola papi ¿Cómo andás? Feliz cumpleaños Que pases muy lindo día Que disfrutes de él Y nos vemos a la tarde Te quiero un montón Y te mando un abrazo grande Adiós Feliz cumpleaños Grande Patinadora De 9 de julio de morteros Bailó en la comparsa Profesor Patin profe De la clase en junior Hermoso ser humano Acá lo partimos en medio La que viene lo partimos en medio ¿Sí? Tanto que se hace el duro El cantante de tango Acá lo partimos Hoy no canta No tiene voz Está como Cami Sin voz Acá creo que lo perdés Hola abuelo Feliz cumple Te quiero mucho Que la pases muy bien Te queremos mucho Aguante boca No ¿Sabes quién son esas dos? Las de Chiloto Las que juegan al fútbol Las que juegan al fútbol Sí Las plaguitas que juegan al fútbol Las chicas que juegan al fútbol No, Plaga Perdón Me dijo Plaga No Las chicas que juegan al fútbol Sí señor Las de Chiloto Digo yo Fenómeno Ayer se vinieron a hacer el EMAC El esportivo Le exige el EMAC ¿Sí? Porque empezaron la actividad De fútbol femenino Increíble O probable usted es su nieta No hable del EMAC ¿Qué crees? No sé quién es una Y quién la No, no Te lo juro Que no la conozco Claro ¿No te das cuenta? A ellas dos no Nunca La otra es mayor Por supuesto Renata Pero Las mellizas No las conozco No la dispingue No la dispingue No la dispingue Sí, no sé quién es una Y ella Vos le decís equivocado Y te dicen que sí Son bastante pícaras Ah, si usted le dice mal el nombre Le dicen que sí No, no, no Sí, te cargan Yo tenía la fe de la práctica Me hablaban tanto de ella Porque la veía jugar en la vereda La filmé ¿Pues bien? No hay diferencia con los hombres En esa categoría Como entrenan mixto en esportivo Empezó ahora el fútbol femenino Pero también sigue entrenando Hay tres Estas dos Y la hija de De un ex técnico esportivo El fútbol Tres chicas Había, ahora empezaron más, ¿no? Oye, perdonen a usted Que no sabían Después de una ocurrencia No les avisaron nada Excelente, me parece barro Era para sus retrones A mí lo peor que podés hacer A mí A mí lo peor que me pueden decir Es Que no te gusta festejar el cumpleaños Claro Cometiste ese error Este es muy especial Les digo Nunca lo Se me había pasado por la cabeza Cometiste ese error ¿Y estos quiénes son? Ahí está Los tres Los tres chicos Ustedes con Jorge en el medio Facundo, el peladito Facu Facu el padre Las mellizas Y cuando se fue a Calfa Era más flaco, ¿no? El equivocado El equivocado Teo Y Camila Espectacular Juegan al fútbol los dos Es deportivo Esa foto en el casamiento Esa foto en el casamiento El Facundo Juega mejor de punta Facundo Sí En el deportivo Y juega todavía Vienen Sí, sí Con los veteranos Pero yo voy a jugar El sábado creo que juegan O el sábado pasado No sé cómo fue ¿Y ninguno salió para las bochas? No, el Teo jugaba bien Ah, jugaba Sí, jugaba Pero él le equivocaba No, bastante bien Sí, sí le equivocaba El otro no Nada El fútbol completo Le voy a devolver el papel